llega un momento muy especial en la pizarra muy muy especial nuestro gran admirado cada día más cada día más te queremos yo creo que es el momento lean no te parece que la producción de la pizarra debería estar ya encargando unas remeras creativas sobre vargas llosa te queremos vargas llosa yo de verdad que lo banco me lo banco y en cada cita electoral me la pongo me imagino un pasacalle no sé si se utiliza si se sigue utilizando en otros lados pero un pasacalle que diga el vargas llosa todos triunfan menos vos y la que viene hurgando indagando investigando y todavía sigue viva es crimar por favor dime que has encontrado de este nuestro prócer nuestro prócer nuevo del siglo 21 en américa latina participando siempre en las elecciones y nos viene muy bien nos viene muy bien a ver cuéntame cositas alfredo es que te que no te cuento porque hay un dicho que dice no me ayudes compadre y yo creo que se le queda muy bien a vargas llosa que bueno de nueva cuenta no un candidato presidencial que apoya candidato presidencial que pierde así que el nobel de literatura yo no sé ustedes leen vargas llosa les gusta leer vargas llosa yo nunca yo nunca he podido yo sí y dejé de leerlo hace tiempo porque me supera me supera saber quién es pero es cierto que el tipo es brillante escribiendo y ahora sí leyendo un libro que además lo menciona permanentemente y más más me enoja así que pero ahora yo creo que debería dejar la literatura y dedicarse a las campañas de hecho deberíamos empezar a hacer una barra las encuestas a las encuestas también es que en esa no le pega ni una no yo creo que no bueno sí pero del otro lado sea todo lo que diga vargas llosa pero al revés entonces yo creo que igual o sea aquí lo que tenemos es que escucharlo de su propia boca en un repaso como digo que me mandó directamente a terapia porque o sea en la cantidad de cosas que dice yo no sé fer ayúdame por favor eh no sé empecemos con argentina para que bahía esté feliz y tranquila eh cuando le dio su apoyo a ustedes saben que vamos a escuchar lo volvería a votar sin ninguna duda creo que él ha hecho las cosas que debía hacer las que prometió hacer las está haciendo en la medida de lo posible y creo que eso está trayendo muchos beneficios a argentina o sea que sí creo que digamos la 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 conducta de macri en el poder corresponde más o menos a la que él prometió que tendría no hay que decir que esto lo dice cuando macri estaba por los suelos en el momento más no sé paupérrimo de la argentina en un momento muy difícil muy difícil o sea digo que hay que tener cara dura yo creo que todo se cree que debe ser pensar que todo es una novela y esto que decía en la editorial al principio de que la novela justamente está permitido mentir y quizás es algo así no debe ser haber bahía que ya ha salido un poco ahí quiere atacar no me parece por lo menos la verdad que llega hasta al final digamos porque lo que no se le puede negar es que es un tipo bastante consecuente aún con todo el daño que le hace a sus amigos que por suerte pero la verdad que está en el último momento de macri él sigue sosteniendo o sea no es que por lo menos el panqueque a eso quiere ir no no es panqueque pero es dieta o sea es un café yo lo que diría es mi pregunta que yo tengo íntima para macris y yo sé que estará escuchando macri usted se pone feliz cuando esto dice vargas esa dice hostia la cagamos no o sea no como un momento decir mejor que no hijo de la gran chingada cállate no ya está es como que te munfa no exactamente no esto de verdad a ver más cosas de la argentina donde me llevas ya va que yo estuve mirando los las diferentes formas en cómo le decimos mala suerte en américa latina y me encuentro que con una palabra aymara o quechua kencha no sé si la conocen bueno kencha él es que encha yeta mufa todo eso todo eso pavoso que le dicen en venezuela bueno sin contar además que había dicho en ese momento que argentina había mejorado su imagen en el exterior y que estaba trayendo inversiones no es todo lo dijo en esa misma entrevista vargas yosa ahí lo que pasa se confundió con lo de inversiones y deuda del fmi pero son pequeños detalles de la economía que usted no tiene por qué entender y usted es un novelero a ver a ver a ver llévame a otro sitio más recientemente porque obviamente ha habido elecciones el año pasado y este año en américa latina y para no irnos tan atrás pero no quería dejar de resaltar ese de argentina o no en chile obviamente sabemos todos que apoyó a cast no porque boric ganó alfredo bueno vamos a escuchar un audio de un encuentro virtual que fue organizado por la fundación internacional para la libertad donde bueno obviamente apoyó la candidatura de josé antonio cas y en esa misma entrevista habla con él así que escuchamos yo tengo muchas esperanzas en estas elecciones porque creo que si realmente chile consigue revertir la tendencia el caso de américa latina cambiará muchísimo sabes será muy importante para digamos el centro o el centro liberal en américa latina será muy muy importante o sea que tiene usted una responsabilidad enorme pero pero quiero decirle que yo estoy dispuesto a apoyarlo en lo que usted quiera si quiere usted que tengamos un diálogo si quiere usted que yo haga una declaración estoy absolutamente porque considero que la elección chilena es fundamental fundamental para el resto de américa latina no sólo para chile sino para todo el conjunto de países latinoamericanos no y ahí se fue el zoom o sea sabes cuando tú estás en una conversación que no quieres seguir la conversación que dice se fue el wifi se fue la conexión se fue la luz para ver no pasó algo por en ese momento cast le dio a pagar porque dijo no me ayudes en nada por favor déjate de no no es que yo me imagino perfectamente el equipo de campaña de casa sufriendo ante ese comentario de vargas yosa mi duda de verdad de sí se dan cuenta que es un que no da que no que no o sea ese es ese fue el momento estelar en el último año chris donde ya empezó fallar 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 no o sea ahí agarró carrerilla toda exactamente yo igual creo que fue un poco el masoquismo porque cast lo invitó a ese encuentro pero cast por favor bueno de las últimas elecciones de perú de su país obviamente también tuvo algo que decir y vamos a escuchar y tenemos un presidente que no sabe dónde está parado digamos es una es un pobre señor que digamos no 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 tiene idea de los problemas elementales del perú entre otras cosas quiere terminar con la con la minería y terminar con la minería es terminar con el perú porque digamos si hay alguna posibilidad de desarrollarse en el perú es a través de la a través de la minería barras ha dicho que la minería es el perú esto es peor que el julio que sólo nace en la argentina de bahía o sea la minería es el perú yo no sabía que tenía otra historia otro tipo de cosas hay que recordar no que en perú también al final se decidió por la perdedora no o sea que él incluso había sido muy crítico con keiko fujimori muy crítico de hecho fue hasta difícil que tomara posición ante o anti a pedro castillo o sea digo llamó la atención porque en ese dirimir también se posicionó a favor de la que él había criticado permanentemente de keiko fujimori victoria asegurada de pedro castillo claro ya eso fue una crítica estando pedro castillo en el poder pero exacto lo que dices alfredo había apoyado a keiko no porque ahora vamos a pasar a la otra a la otra parte en la que él habla y despotrica de todos los presidentes habidos y por haber en américa latina que son medianamente progresistas entonces ahí hay unos audios que son muy recientes o sea de hace de a finales de 2021 en un discurso de cierre que realmente es una joya sobre un seminario que se llamaba la relación entre eeuu e iberoamérica perspectivas políticas y económicas que fue organizado conjuntamente con dos ONG que son pantalla de la cia no el el un tintán que está vinculado al partido republicano está financiado por algunas instituciones oficiales estadounidenses y que fue creada como en los años de de reagan no este la fundación internacional para la libertad que hablábamos anteriormente y la verdad que yo me pongo ya seria porque es que esto fue en o sea ya no lo dice él simplemente en una entrevista sino que bueno fue un foro y en este discurso pues el el novelista peruano refleja él la de la desazón que tiene no sobre la derrota de la derecha las apuestas político-electorales en américa latina y hay muchísimo muchísimo material así que yo creo que vamos a empezar con méxico donde habla de amlo y da su opinión sobre sobre él pues y hoy en día méxico desgraciadamente vive un retroceso dramático con un retroceso dramático con un presidente populista un presidente demagogo que va acabando con todas las libertades que gracias al señor cedillo vivió méxico y hoy en día desgraciadamente méxico es uno de los países que retrocede más américa latina debe estar pasando por un momento el señor vargas llosa muy difícil en porque es que no le cae bien ningún presidente en la región en o sea no en méxico también tiene ahí a las antípodas a amlo y de hecho que diga que cedillo fue el que generó el cambio político en méxico es aún peor que criticar a amlo o sea hasta lo de criticar a amlo me lo me lo banco pero que cedillo sea el referente mexicano de la madre mía de mi vida vargas llosa no ha dejado ni un títere con cabeza y justo antes de decir esto hablar de hablo tuvo unos 20 minutos hablando muy bien de cedillo poniéndolo casi como un héroe nacional que yo creo que eso menos mal que no lo pasaste porque si no me entra a mí el infarto no no yo no podía decidir qué pasar alfredo porque yo además que uno lee los comentarios no está en youtube y no lee los comentarios de los mexicanos diciendo bueno ya una cosa es que hables mal de alma otra que digas que cedillo fue un héroe así que bueno así las cosas en la cabeza de de vargas llosa también de colombia y esto sí fue preelectoral era a favor de petro no bueno claro vamos a escucharlo qué va a pasar en colombia qué va a pasar si gana petro las elecciones en colombia bueno esa es la catástrofe de américa latina sin ninguna duda y sin embargo ahí está y las encuestas nos dicen que petro va subiendo en la aceptación popular bueno y si gana petro qué va a ocurrir que el mundo dictatorial latinoamericano va a crecer va a seguir creciendo como ha estado creciendo todos estos todos estos años una pregunta seria que te hago cris ponte seria un momento es tú en la investigación que has hecho el señor vargas llosa está padeciendo algún tipo de enfermedad digo porque o sea porque habla de tiene el apoyo popular pero es una dictadura o sabe si se aclara usted señor vargas llosa yo creo que pasa que no profesó su derrota electoral cuando él fue candidato a presidente porque hay que recordar que era yeta desde desde hace tiempo o sea era gafe era pavoso o sea ya que le digan pavoso en venezolano al vargas llosa le tiene que traer un patatús no que se lo digan un tono venezolano salvo que se lo diga su lilian tintori y leopoldo lópez y esa panda que sí ahí sí le dirá pavoso pero pero algo a ver gaby que quiere decir algo al respecto solamente quería darles una buena noticia y un un datito para vengarnos de todo lo que tuvimos que escuchar estos últimos 15 minutos porque hay una mujer que describe muchas cosas de vargas llosa hace muchísimos años se llama julia urquidi recordarán ustedes que uno de sus famosos libros famoso libro de vargas llosa fue la tía julia y el escribidor bueno hay una boliviana que es la tía julia que escribe un libro de respuesta a ese libro de vargas llosa que se llama lo que varguitas no dijo entonces hay alguien hace muchos años que ya conocía este vargas llosa y dijo unas cuantas cosas y las dejó en un libro o sea que para 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 cris que que no 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 logró nunca leerlo por ahí urgente la producción mándele regalado a cris ese libro por favor para resarcirla de este a ver leán que lo compro lo compro para ayudar a esa pobre mujer que tuvo que esa tarea por favor a ver leán que decías no alfredo destacar esto que vos decías de del resentimiento quizás que tiene vargas llosa con su fracaso político porque él estuvo muy pero muy cerca de ser presidente y hay que decir que en 1990 se enfrentó en una segunda vuelta con nada más y nada menos que alberto fushimori y saben que es lo gracioso de todo esto que en esa segunda vuelta el candidato uno pensaría bueno que quien de los dos era el candidato más progresista bueno uno debería decir que por su pasado mario vargas llosa no pero ahí en ese en esas elecciones claramente el candidato de derecha era liberal era vargas llosa y el candidato populista medio de izquierda medio extraño igual era el discurso de fushimori pero se lo veía un poco más a la izquierda que el bueno después vimos en que terminó siendo un proyecto autoritario neoliberal pero digo fíjense de dónde viene y en qué resultó el pasado político de vargas llosa así le fue y yo creo que todavía no lo supera a ver más cosas tiene cristo ya no porque yo no ya estoy a punto no no bueno no todavía que allá va que no hemos terminado hay uno muy cortito de bolivia pero de bolivia no le hagas esto a la gaby por favor cristo pero aprovechando escuchamos el de bolivia de brasil juntos porque el de bolivia es muy cortito pero es parte como todo de la misma del mismo discurso en este seminario bolivia es una dictadura es un país que está retrocediendo sistemáticamente y si no triunfa bolsonario en estas elecciones quien triunfa lula y nosotros vamos a sentir digamos alegría con lula lula es un ladrón no nos olvidemos que él fue juzgado de acuerdo a jueces realmente dignos y que fue encontrado como un delincuente y por eso fue a la cárcel y ahí está lula y el mundo entero lo celebra y da la impresión de que si es candidato va a barrer en esas en esas elecciones dejamos un minuto de silencio criste parece en la radio yo sé que no es lo más recomendable lo siento lo siento todo a nuestros oyentes y oyentas porque de verdad o sea esto es una tortura da mucha risa pero igual también preocupa alfredo porque lo cierto es que hay gente que piensa esto o sea barca yosa nos reímos pero si hay gente que que saque este pensamiento tiene una incidencia y digo pero pues como lo llamativo de este tipo de comentarios que a mí es que están muy poco elaborados eso me sorprende y lo digo ahora con mucha seriedad o sea entendería que fuera un facho no lo entendería muy normal como entiendo a tantos fachos pero me sorprende que hay una suerte como de rencor mente me impresiona mucho el rencor que hay acumulado que le haces plantear públicamente cosas muy poco elaboradas no es que bien bolsonaro felices lula es un ladrón o sea cayendo en una suerte de pensamiento maniqueo medio simplista que quizás verdad que contradice a toda su literatura eso sí que llama poderosamente la la atención en la poca elaboración en su diagnóstico no bolivia dictadura bolsonaro bueno de petro dictadura lula ladrón o sea es como casi eso me sorprende hay algo más para ello ya empezar a tomar un vino a estas horas de la tarde está todo el mundo se puede tomar algo le invitamos a nuestra audiencia que metan algún tequila algo fuerte ya porque yo ya no podemos más algo más tienes por ahí porque también hablo de las democracias puras y plenas de uruguay y ecuador y ecuador está muy amenazado muy amenazado porque digamos la la extrema izquierda quiere acabar con el gobierno sí sí y o sea queda uruguay uruguay es lo que representa lo que nosotros consideramos el verdadero progreso la la buena dirección o sea la situación de américa latina es verdaderamente dramática otro minuto de silencio por favor otro minuto de silencio cuesta ya pero ahí te explicas un poquito alfredo de ese dato que diste hace un rato de por qué invierten tanto en ecuador los gringos no de repente no sé por ahí su asesor principal es vargas llosa no 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 vargas a ver bahía creo que si querías aportar algo no el aporte es que te recemos tiremos fuerzas porque lo necesitamos ahora en octubre que no se enferme nada que de declaraciones porque para la elección de brasil tiene que estar firme ahí también nuestra sugerencia es que estés muy presentes en brasil luego te vayas a paraguay a defender a santi peñas ahí con el partido colorado termines en argentina en en octubre y le sigas pegando nosotros te necesitamos ahí cris quieres decir a últimas palabras sin insultar que no nos pongan una demanda en la pizarra alguna cosita última ya de corolario vargas llocero no alfredo de verdad que lo que decíamos al inicio o sea si usted quiere saber qué van a pasar las elecciones presidenciales en cualquier elección presidencial de américa latina no lea los resultados de encuestas escucha vargas llosa y vas a ver o sea no contraten encuestas no contrate contraten a publicista ni campañas electorales nada contraten a vargas llosa hablando bien de alguien madre mía funcionará para referéndum porque en chile nos viene bien nos viene bien para el 4 de septiembre vargas llosa unas declaraciones y si lean tú le vas llamando para cada vez una entrevista previa a una cita electoral la verdad que hijo mío vendría bastante bien en argentina hay que decir que desde ahora ya nos arrepentimos de todo este segmento que hemos sacado al aire por si hemos provocado algún tipo de no sé indigestión a la gente que está escuchando en radio pichincha en el ecuador en patria nueva en bolivia en radio sonora en el en méxico no en m750 toquemos madera esperemos por favor por favor esto es peor que hay bueno tres puntos suspensivos los vamos a poner en otras coordenadas ahora nos vamos a hablar de otro personaje de personaje de personaje de personaje de personaje de personaje seguimos en la pizarra